Como ya se ha anunciado, un total de 56 peloteros integran en la preselección, en la que, como era de esperar, sobresale la juventud de sus representantes debido a las conocidas ausencias de varios peloteros que durante años defendieron la franera de los elefantes. Otra vez, bajo la dirección de Jorge Rodríguez, entré en el grupo conformado por 7 receptores, 12 jugadores de cuadro, una docena de jardineros y 25 lanzadores. A este grupo yo le tengo mucha fe, porque veo muchachos jóvenes con mucho deseo de jugar el baseball, que es lo que a mí me interesa, como atleta y como estoy junto con el colectivo. Lo que más me gusta de todos los muchachos nuevos que están actualmente aquí con nosotros, los elefantes, luchando por un cubo también para integrar el equipo, es el deseo que tienen jugar al baseball, que eso te puede dar también, tú me entiendes, a mejorar el resultado del equipo de los elefantes este año, de nuestro equipo. La preparación ha pasado bastante bien y yo como tal me siento bien y apoyando a los muchachos nuevos, tenemos bastantes muchachos nuevos y ayudándolos y apoyándolos a tratar de hacer un conjunto de equipo, una buena unidad. En el entrenamiento están saliendo las cosas satisfactoriamente y nada, solo queda demostrarlo en el terreno. Lo más importante es que es un grupo joven y todos estamos relacionados, tenemos la misma energía y entonces vamos caminando ahí, estamos bien, entrenando duro. Desde que he aquí haciendo fuego me siento bien con los muchachos, me han acertado bien y venimos a mejorar el lugar cansado en la serie pasada. Los muchachos con mucha ansia de jugar pelota y se sienten bien, motivados, todos unidos y todo tranquilo, todo bien, todo marcha bien. Fuera de tener el nivel, porque lo tienen, la calidad la tienen, es muy importante tener el deseo de jugar, el deseo de actuar por el equipo y es lo mejor que tienen estos muchachos nuevos que tenemos acá en el equipo ahora. Mucha confianza existe en el staff de lanzadores, área que resultará fundamental en las aspiraciones del conjunto en la ya cercana serie nacional. Los principales empujadores de carrera se fueron del equipo, entonces pasa a ser la fortaleza del picheo y la defensa, más o menos es parecido a lo mismo que le pasa al equipo de Villa Clara, que se basa en la defensa y el picheo porque su baseo no es tan fuerte. Igual tenemos que trabajar nosotros en el picheo y en la defensa fundamentalmente y ver el bateo, cómo va saliendo en la temporada. Yo me siento bien, gracias a Jogito y a los entrenadores de picheo que confiaron en mí de nuevo para incorporarlo a Filo Elefante. El equipo es un equipo joven, como todo el mundo sabe, las figuras que había aquí, algunos se fueron y otros decidieron no van más, pero bueno, se ha motivado el equipo y nada, y con figuras nuevas, sin fuego va a salir adelante. Para esta serie me propongo primero que todo mantener una buena preparación para estar bien cuando empiece la serie y nada, dar lo mejor de mí y ganar la mayor cantidad de juegos posible que pueda. Lógicamente, será vital el aporte de aquellos jugadores que acumulan cierta experiencia en nuestros clásicos béisboleros. Yo pienso que sí, yo me estoy preparando bien, yo me siento bien y pienso portarle algún granito de arena al equipo sin fuego. Los entrenamientos están basados en eso, en estar siempre en la cima, buscar siempre, no tener un límite, sino buscar a ver hasta dónde llega mi cuerpo y estamos entrenando en base a eso. Me he estado preparando ahí bien, entrenando todos los días, hablando con el director del equipo, que tiene toda la confianza en mí, y yo estoy, voy a asumir el reto con confianza y voy a hacer lo mejor que yo pueda en la serie. Tengo un gran peso en el equipo, a pesar de que voy a ser el queche tituloso y capitán del equipo, los muchachos me eligieron de capitán y nada, tratar de mejorar los resultados. Sí, como tal es un reto, somos, como bien tú dices, los que más experiencia tenemos, pero somos jóvenes también, y tenemos que dar la cara y darle el paso al frente siempre y ayudar a los que se incorporan nuevos, y nada, pedirle a la gente que confía en nosotros que vamos a hacer la tarea. Nos toca ser figuras claves en este equipo, pero nada, eso no es una expresión alguna para nosotros, nosotros simplemente vamos a salir a hacerlo todo en el terreno. Le puedo decir a nuestro pueblo de Cienfuegos, que con los deseos que tienen estos muchachos jóvenes, más el apoyo de nosotros, algunos que ya tenemos establecidos aquí en el equipo, podemos darle un mejor salto este año a la serie nacional, mejorar el lugar. Eso sí, tengo fe que puede pasar. No vamos a hablar de clasificación, no vamos a hablar de eso. Somos, como decimos nosotros acá, una derriguita. Vamos a terreno a luchar huevo a huevo y a mejorar el lugar 15 que tenemos, que no es por el que estamos peleando. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Notisur.